La décima marcha Hola amigos, ¿qué es esto? ¿Podrías contar? Panqueques de marihuana ¿Panqueques de marihuana? ¿Sí? ¿Qué valen? 400 400, combíganos un panquequito de marihuana ¿Es más sana la cosa así? Sí ¿Cuéntanos un poquito? Porque no fumás y no te haces daño a los pulmones y a las vías respiratorias Cuando tú le ingieres leche, que esto se prepara la leche y después tú lo procesas en marihuana Para bajar el consumo de las vías con la base Por eso y por mil razones Legalista, legalista, marihuana Y por eso y por mil razones Legalista, legalista, marihuana Legalista, legalista, marihuana Legalista, legalista, marihuana Porque el mundo quiere fumar marihuana Que es legalista Por una nueva política de drogas, que es algo mucho más complejo que simplemente el consumo, el cultivo, el autoabastecimiento, el acceso a la medicina, la marihuana medicinal Que se reconozca el uso médico del cannabis Que se regule el uso recreativo, poder ir a comprar una farmacia de manera legal Que no los usuarios, no tengamos que estarnos mezclando con el narcotráfico Solamente el año pasado, 80 mil usuarios fueron detenidos por cultivo, porte y uso de cannabis O sea, el Estado está botando una cantidad de dinero a la calle, al tacho de la basura, impresionante Por lo demás, creemos que es una cantidad de gente avismante la que está cayendo detenida Entonces creemos que una modificación a la actual ley es lo que debemos exigir Y por eso es no más daño No queremos más daño por una ley que está mal hecha No queremos más daño por una ley que está mal hecha Cuéntanos un poquito Y esto me ayuda a paliar los dolores Entonces, olvídate, me ha servido harto, harto Ya no camino como antes Ya no tengo la calidad de vida que tengo Pero me saca adelante Cuento con resolución sanitaria para ingresar Sativex Y no tengo hospital o clínica que lo quiera recibir Qué lógico, la señora del Senda acaba de decir De que para qué va a autorizar la marihuana Si tenemos Sativex, no es cierto Tengo resolución del 29 de enero Y no tengo nada Y ningún hospital lo quiera recibir, ¿cómo está? Saca la cuenta, el Sativex vale 3.200.000 mensuales Ay, ay, ay ¿Ya? ¿Y cuánto me sale una plantita? ¿Cuánto sale una plantita? 15.000 pesos 15.000 pesos Yo no soy delincuenta ni traficante, no pedí estar enferma El Estado me está negando el ingreso a un medicamento Al menos que me autorice cultivarlo, ¿no? No, no No, no, no No, no La ley 20.000 Además pedir que la presidenta de la república Asuma el error que cometió Se pronuncie públicamente Y asuma que no puede seguir habiendo La cantidad de presos, por ejemplo Por plantar que hay Y eso involucra una nueva política de drogas ¿A quién daña? Un quequito rico de marihuana 9.000 personas estuvieron o pasaron por centros de detención A propósito de portar, consumir o cultivar marihuana Sabemos quién se beneficia del tráfico Sabemos quién gana con aquello Sabemos que la marihuana de todas las sustancias Es la más sana de todas No quiere decir que sea inocua Pero sabemos que es la más limpia de todas Por lo mismo Quiero agradecer Esta manifestación De conciencia De ciudadanos Que piensan y que quieren expresar La urgencia por transformar algo Que a una señora le costó una firma Para recalificar la marihuana de droga Blandadura Y eso ha sido un costo social enorme Enorme para el país ¿Te toca en el hermano? No, yo creo que verlo desde la perspectiva criminal O sea, si fuese la lógica que se ocupa Toda esta gente debe estar presa Y eso es muy absurdo Entonces que se pierda tiempo, recursos, energía De tantas personas en la cárcel Por un hecho individual Que no es delictivo Me parece una brutalidad Nada de malo porque yo no fumo Fumé mucho Tengo la cuenta corriente sobre girar Pero oye, de hecho de todas las drogas Esta es la más blanda de todas El alcohol es una droga Que se puede comprar hasta ahora ¿Es una droga dura? ¿Compartís que es una droga dura Que lleva a otras drogas duras? No, yo creo que no es una droga dura ¿El alcohol no es droga dura? Yo creo que el alcohol es una droga Y esa definición sobre droga dura y blanda Me parece re peligrosa Porque la marihuana es considerada cuidado Como tal Y creo que Bachelet tiene que ir a todas las condiciones Para sacar de la lista 1 A la marihuana Porque hay una gran hipocresía en esto ¿Si? El alcohol es una droga y así un drama Chao compadre Para la atrofia muscular Para la... El problema que tengo yo Es que tengo una artrosis degenerativa Y ya los remedios no hacen efecto Entonces por eso vine Porque estoy dispuesta a probarla No se que viene a pasar pero no importa ¿Está dispuesta a probar la marihuana medicinal? Si, de todas maneras De todas maneras Esta es la marcha más multitudinaria que hay Y en la que nunca hay disturbios Que vean que somos personas conscientes Que trabajamos, que estudiamos Que podemos salir adelante, que la marihuana nos es invalidante Décima marcha desde el parque forestal Empezamos a las 12 del día Despachatados TV Producto cultivo Legalización de la marihuana ¿Verdad? Va por una ley de drogas que dé el ancho No como la ley 20.000 que estamos out